Son pequeños detalles, son matices que por aquí y por allá, porque es una decisión muy difícil de tomar. Bien parejo. Bien parejo, en general. Pero mi punto final en esta oportunidad en el duelo de Churitos va para el equipo. Verde. Así que está muy buena la somita de Churitos. Felicitaciones, equipo verde. Felicidades, señor. Feliz que hayamos ganado con el equipo verde, porque significa que seguimos avanzando y no se va a ninguno de nosotros, así que muy contenta por eso. Tremendo triunfo se llevan esta noche, los felicito. Significa que permanecen todos juntitos ahí, por lo menos hasta un próximo capítulo del discípulo del chef, así que muchas felicidades. Lo mismo para ti, Eny. Lamentablemente, el equipo rojo va a deber verse enfrentado a una nueva decisión del chef en manos, por supuesto, de Sergi. Así que te voy a dar unos minutitos para que puedas pensarlo bien y procedemos con eso. ¿Te parece, Sergi? Ok. Bueno, Felipe, Carlos, Vale, Miguelito. Hoy día, lamentablemente, uno de ustedes va a tener que dejar las cocinas del discípulo del chef. Y esa decisión, por supuesto, la tiene que tomar Sergi. ¿La tiene clara ya, Sergi? Sí. Perfecto. Pues esto de la palabra. Bueno, son ya muchos programas, 27 programas juntos. ¡Guau! Y la verdad es que, lógicamente, no es fácil. No es para nada fácil. La parte más difícil, es evidente que a estas alturas ya sabéis lo que hay, ya sabéis lo que hay al final. Y ya falta muy poquito. Falta muy, muy, muy poquito. Y, lógicamente, lo que prevalece cada vez más es la proyección que yo veo en vosotros. Ya las bromas pasaron. Ya la parte más divertida, amena no, porque amena yo creo que es todo el programa, pero la parte, digamos, más divertida ha pasado. Veis que los equipos cada vez somos menos gente y va a llegar un momento en el que vamos a ser, básicamente, media docena. La prueba de hoy ha sido una buena prueba. No tengo nada que reprocharos, ni en la primera parte, ni en la segunda parte. Paradójicamente, lo hice muchas veces, Enyo, y es verdad, cuantos menos sois, mejor cocináis. No me preguntéis por qué, pero es así. Menos sois, mejor hacéis las cosas. Y hoy habéis hecho una buena primera parte, independientemente de los comentarios del jurado, y ya habéis hecho una muy buena segunda parte también. Así que no tengo absolutamente nada, nada, nada que reprochar. Pero, bueno, es parte de este juego, es parte de este programa y, lógicamente, uno de vosotros hoy se tiene que ir. Vanessa, da un paso al frente, por favor. Desde el primer momento, y además, no lo he ocultado, eres mi gran candidata. Llevas trabajando muy bien, llevas trabajando muy, muy, muy fino. Creo que tienes madera para ser una buena cocinera y, de verdad, eres, por descontado, parte de este equipo rojo. Así que, por favor, ven a mi lado. Felipe, da un paso al frente. Hay una regla no escrita desde la primera edición, y es que aquel que vence o que gana el punto, tiene el punto en el duelo de eliminación, se salva. Y en este caso, aparte de que creo que hoy, por fin, en la segunda parte, hemos visto lo que eres capaz de verdad, pero que hoy, por fin, en la segunda parte, hemos visto que realmente cocinas mucho más de lo que demuestras, y me gustaría que siguieras en esa agenda. Fuiste casi finalista y estás muy cerca de poder convertirte esta vez en finalista. Así que, por eso, pasa también a este lado. Bueno, Carlos, Miguelito, en cierto modo, la grúa hoy me ha roto los esquemas. Yo no contaba con perder a Marlène. Marlène, para mí, era la gran candidata, junto con Vanessa, y lo he dicho antes, a llegar hasta el final, por lo menos en el equipo rojo, porque cocina muy bien. Tiene muchas cosas que pulir, pero tiene una cosa que no se obtiene de otra manera que teniéndolo, que es ese punto de sabor, ese punto de sabrosura, que ella tiene prácticamente de un modo natural. Pero bueno, me ha roto los esquemas por completo y tengo que rehacer esos esquemas. Miguelito, desde el principio has sido parte del espíritu combativo de este programa. Has demostrado arrojo, has demostrado entrega, te has preocupado por todos, a veces incluso, te lo he dicho, demasiado. En lugar de estar por tu pega, estás por cualquier otra cosa. Y tú, Carlos, de verdad, trasciende el programa, creo que la relación que hemos establecido. Y para mí eres, de verdad, eres, en cierto modo, parte de mi familia. Te quiero muchísimo, 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 muchísimo. Y además tienes una cosa maravillosa, y te lo voy a decir. Como eres director, y sabes que cuando diriges, te gustan que las cosas se hagan como tú, las piensas, las crees, porque las tienes en tu cabeza, me entiendes perfectamente cuando yo te digo las cosas. Así que uno de vosotros dos se va a quedar, y uno de vosotros dos, después de 27 capítulos, va a dejar el equipo rojo y va a dejar, por tanto, el discípulo del Che. Y la persona que hoy nos deja, la persona que hoy abandona el equipo rojo y, por lo tanto, deja las cocinas del discípulo del Che, es... Así que uno de vosotros dos se va a quedar, y uno de vosotros dos, después de 27 capítulos, va a dejar el equipo rojo y va a dejar, por tanto, el discípulo del Che. Y la persona que hoy nos deja, la persona que hoy abandona el equipo rojo y, por lo tanto, deja las cocinas del discípulo del Che, es... Miguelito. Lo siento, amigo. Si, que ellos pueden ir a abrazar a Miguelito, si. Sí. La obvio. No, porque te puedo dar troce. Miguelito, ¿puedes venir por acá? Venga pa' acá, papito. Miguelito, me imagino que estás con una serie de pensamientos ahí dando vuelta en tu cabeza, que estás apenado, que quizás estás un poco sorprendido por la situación. Pero antes de despedirte, nada, me gustaría pedirle la palabra a tus compañeros que han estado todo este tiempo contigo. Vale, comienzo contigo. Miguelito, sabes lo que siento por ti, eres un amigo, va más allá de lo que pasa acá. Esto es un juego. Estar o temprano nos vamos a ir todos. ¿Qué más decirte que hay que seguir practicando? Te adoro con todo mi corazón y gracias por las risas, gracias por el compañerismo, tal cual Sergi dijo. Muchas veces no te preocupabas de hacer tu plato porque querías ayudar al resto. Y eso se valora en un equipo, porque sabes trabajar en equipo. Miguelito, ¿hay algo que te gustaría decirle a tu equipo, a tu chef, antes de que nos despidamos? Son muchas cosas las que quiero decir, no sé por dónde empezar. La verdad que no me lo esperaba, pero obviamente yendo a la realidad, quizás soy el más débil del grupo. Porque los demás estaban de lleno en la cocina, yo estaba apoyando siempre nomás. Cociné como dos o tres veces, creo, nada más. El respeto en la edición del Sergi no me lo esperaba, de verdad. Se suponía que el sitcom era la picada de Miguelito, ahora va a ser la picada de Sergio Arola. ¡Ole, tío, joder! Ahora deja de ser una picada. Ah, claro. De todos modos, un poco por concluir, darte las gracias, porque no hace falta que os diga que esto para mí es más que mi trabajo. Es mi vida, desde hace 35 años me dedico a esto y realmente es lo único que sé hacer, medio bien, pero realmente me esfuerzo. Y me habéis enseñado mucho esta temporada. Yo venía de una fama y creo que, entre otros, gracias a ti, toda la cuadrilla de Morandé, habéis conseguido dar otra imagen de Sergio Arola para la gente. Y eso os lo tengo que agradecer, porque el mérito es vuestro. Yo no he hecho nada más que pasármelo bien. Conforme han ido pasando las semanas, es evidente que aquello quedó más en lo que era al principio. Y al final la realidad es este concurso que llega a un punto en el que es despiadado. ¿Es despiadado por qué? Pues solo va a quedar uno. Entonces, lo siento, de verdad, me hubiera encantado que hubiéramos podido seguir. Las cosas se dan como se dan. Siempre vas a ser parte del equipo rojo, de verdad, siempre. Y creo que la sazón la has demostrado en muchas cosas. No creo que en ningún momento hayas sido una persona de apoyo. Pero en cualquier caso, de verdad, Miguelito, te doy las gracias. Y desde luego, aquí tienes un amigo español, pero un amigo. Te la quiero mucho. Un aplauso para Miguelito que deja las cocinas. Chao, Miguelito. Sí. Te queremos. Gracias por tu chispeza, por tu humor, por tu carisma. Chao, Miguelito. Se te va a echar de menos. Me afecta. Me afecta. Miguelito ha sido un compañero durante todo este año. Nos conocíamos de antes, pero este año fui su papá televisivo. Y lo más bonito es que Miguelito me trata como un papá fuera también del set. Me dice daddy, me dice papá, igual que a la Paola. O sea, yo le tengo muchísimo cariño. Lo quiero muchísimo. Es una pena principalmente porque es mi amigo y porque me gusta verlo, me gusta compartir con él, me gusta la previa antes de cocinar. Y en la cocina también sabe trabajar muy bien en equipo. Entonces, lo he extrañado muchísimo. Pero esto es un juego y tenemos que seguir avanzando y es así. La verdad que la decisión de hoy no me la esperaba. Me salvé hace capítulos anteriores atrás. Me salvé de que ya me hayan eliminado y la Gelber me cedió su lugar. Se fue por mí. Y la decisión de Sergi me deja descolocado completamente. Me voy triste a mi casa. Quería seguir avanzando. Quería seguir aprendiendo. Voy a extrañarlo a todos. A todos. Fue un camino muy bonito, lleno de aprendizaje. Si me viene cierto, no pude demostrar lo que quería demostrar. Pero bueno, esto es así, es parte del juego. Y ya está. Me voy, como dije, enojado, defraudado, decepcionado conmigo. Pero a la vez, agradecido por la oportunidad. Y los voy a extrañar mucho a todos. A todos, absolutamente a todos.